¿Qué me podés decir de la situación que sean justo los primeros en el país de adquirir el Procreaut? Hemos estado trabajando hasta tarde y nos enteramos bastante tarde ya de que realmente la verdad que se había dado que éramos los primeros, así que bueno, ojalá que se sume mucha gente para que se movilice otra vez la economía del país. Se activa la industria automotriz en la Argentina, se potencia la industria nacional, me parece que hay muchas aristas que hay que destacar y hay que difundir, por eso agradecerles que ustedes a esta hora, un día viernes, nos hayan acompañado en un evento tan importante. Había escuchado el discurso el día lunes y que ya el viernes estuviese esto, y acá en Mendoza y en Automotores, General San Martín, nos pone muy contentos. Una tarea más que nos encomendó la Presidencia de la Nación a través del Ministerio de Industria de la Nación, que ha subsidiado con la tasa este crédito, ha motorizado nuevamente la industria automotriz y la agilidad que a veces nos critican tantas veces en el Banco de la Nación, se ha dado por tierra porque de un día para otro hemos entregado ya el crédito y les cuento que ya tenemos más de 60 pedidos, ya 60 operatorias en marcha acá en Mendoza, quiere decir que va a ser un éxito. Mendoza